Puedo detectar la señal que emiten los inhibidores. Solo tengo que dar una vuelta por el distrito financiero y dar con la señal. He encontrado una señal. Solo he de seguirla. Comprobaré las azoteas altas del distrito. Cuanto más me acerco al inhibidor, más fuerte es la señal. La cárcel fuera. ¿Que aparezca Spiderman? Sin ese sistema anticrimen, ¿cómo saberlo? Ah! Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡No se muevas! Tengo que cargarme el inhibidor. Ese inhibidor sigue interfiriendo con la policía. ¡Nuda chatarra! Acabo de cargarme un inhibidor. ¿Ha servido de algo? No, pero ya te dije que debe de haber un montón. ¡Tiene sentido! ¡Los buscaré! Me pregunto si los hombres de Fisk habrán tenido algo que ver con la caída del sistema. ¡No, no hay nada más! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! Vaya, han montado un fiestorro y no me han invitado. ¿Habéis oído eso? ¡Este es Spider-Man! ¡Estad atentos! ¡El Spider-Man está aquí! ¡Ahora va! ¿Quién va? ¿Estás de coña? ¡Basta de juegos! ¡Esta es maría! ¡No! ¡Señor! ¡Esta es Spider-Man! ¡Esta es de la Super-Man! Tengo que librarme del inhibidor. A veces destrozar cosas es la respuesta. Y además es divertido. ¡Espiderman! ¡Esto funciona! Recibo una señal débil. Es algo confusa, pero he entendido algo sobre Fisk y trajes. Fisk sería un genio criminal, pero no trabajaba con imitaciones. Cuanto antes arreglemos el sistema, antes sabremos qué están planeando. Solo queda un inhibidor. Para seguir funcionando, el último inhibidor tiene que estar en una zona de la 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 zona. Esta azotea está limpia. Para ser Nueva York, digo. ¿Para qué necesitamos estos inhibidores? ¿No teníamos a alguien dentro desactivando las torres? Alguien las ha estado reactivando. Y no podemos dejar que nadie vea lo que hacemos. ¿Quién va? ¿Quién va? Sincronizar. Una reunión de los fabricantes. ¿Quién va? 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 Alguien va? ¿Quién va? ¿Quién va? Te encontré. Ahora vas a morir. ¡Arreadle! ¡A por él! ¡Que no os levanten por los aires! ¡Me está enredando! Creo que los he perdido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Veo a Spiderman! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo detectar la señal que emiten los inhibidores! Solo tengo que dar una vuelta por el distrito financiero y dar con la señal. ¡Te encontré! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El jefe quiere tu cabeza! ¡Quitáos de en medio! ¡Sólo he de destrozar el inhibidor! ¡Suscríbete! 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 No, pero el sistema informa de actividad no autorizada en el puerto. Te envío las coordenadas. Voy a ver. He de llegar al puerto antes de que escapen. Armas. Suficientes para un pequeño ejército. No sé qué planean, pero seguro que nada bueno. He de averiguar para qué son esas armas. ¡Suscríbete! 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 Ni lo ha visto venir. 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 La policía de Nueva York se encargará del resto. Todo despejado por aquí. Gracias por restaurar el sistema, Spiderman. No le diré a nadie que lo estás usando, pero si te pillan te las tendrás que apañar solo. No sé de qué me hablas. Ahora, si me disculpas, tengo que eliminar mis selfies de los servidores del sistema anticrimen. No lo ha visto, entonces, pero si te invito también en 99% de mi acompañan es recuerda. No lo ha visto que la libertad de mi acompañan, todo lo que más tiene酶. No lo ha visto, inter animales. No lo ha visto. ¡Suscríbete! 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 El metro está por aquí. ¡LosDISPÉ! ¡Por todo lo alto! ¡Hola, Marco! ¡Eseñanos tu cara de una vez, maldito justiciero! ¡Es él! ¡Sácale una foto! Sigue luchando por el bien, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡No puede hacer de las suyas con total impunidad! Pero Spiderman no es un peligro como cualquier otro. Es más, decir que es un peligro se queda muy, pero que muy corto. Eso me lleva a pensar que en realidad piratea esas torres para espiarnos. ¿Y qué pueden hacer ustedes para defenderse? Escuchar mi programa en todo momento. Si va a espiarnos, que sepa que lo tenemos calado. ¡Escúchenme! ¡No dejen de hacerlo! No sé mucho de esta zona. Debería buscar más torres para activarlas. El viejo Empire State. Tío, adoro esta ciudad. Vamos a tomar una foto. Esta valdrá. Ahora se volverá a calibrar el mapa. No he hecho muchas fotos desde que dejé el bugle. Había olvidado cuánto me gusta. Tengo que estar atento por si hay más que fotografiar. Ah, es el señor Lee. ¿Hola? Peter, soy Martin Lee. Solo era para decirte que necesitamos algo más de tiempo para preparar la fiesta de May. Imagino que la tarta ha pillado un atasco. Oh, claro. Avísame cuando esté listo y pasaré por allí. Bien. Hasta pronto. Vale. Tengo algo de tiempo listo. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. Solo los cobardes atacan a una persona indefensa. ¿Esta es la fiesta de Pogo? ¡Guay! ¡No se lo pongas fácil, Spidey! Hola, señor Link. ¿Con quién se metes? ¡Peter, tenemos la fiesta preparada! ¡Ven cuando estés listos! ¡Genial! Voy para allá. Es irónico que lo diga yo, pero espero que hayáis aprendido a no pegarle a la gente. Gracias. Iban a matarme. ¿Puedes hacer algo? ¡Boom! ¡Piu! 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 ¡Chócala! ¡Con dedos de pistola! ¡Piu! ¡Atención! Recibid un informe de venta de narcóticos en curso. Diríjanse a Madison. ¿Cómo vais? El tráfico de drogas ha empeorado sin Fisk. Tengo que acabar con esto. No, no, no. Es uno de esos tíos a los que hay que causar buena imprensa. ¡Spiderman! ¡Tú mígame tú! Muy buenas. ¿Tenéis receta para todo eso? ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Ale, Neidea! ¡Felo apuntado! ¡A dormirla! ¡Vamos! 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 Las drogas son la actividad criminal que más odio. Bueno, entre las cinco primeras. O las cinco últimas. No sé cómo va. ¿Os he hecho daño? Estáis de suerte. Viene la poli a protegeros. Recuerdos de Kimping. ¡Se ha enredado! Wilson Fisk guardando rencor. ¡Qué sorpresa! Atención, informan de un allanamiento. Agentes cerca de Madison acudan a la escena del crimen. ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Hola, señor Muggins! Si es por el alquiler... Señor Parker, esta llamada es su tercer y último aviso. El desahucio... ¡Espere! ¡Me pagan al final de la semana! ¡Puedo! El desahucio será el viernes, a menos que reciba el pago hoy a última hora. ¡Buenos días! Ya... ¡Buenos días! Perdón, disculpe. 10-72, un atraco. Necesitamos un agente en la zona. Agente cerca de Gramercior. ¡Informe! ¡Buenos días de superhéroes bloqueando las aceras! ¡Y los turistas son peores! Vuelen cuadro y me lo digo a mí mismo. No te importa, ¿no? Te veo bien. En tu zona molas más todavía. Salvaste a mi hermana de Voltur hace años. Gracias. Hola, Spiderman. Hola, Spiderman. ¿Qué? El artículo decía. ¡Es el de verdad! ¡‑! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi alma mater, y acreedora de mis préstamos de estudios. ¡Me encanta! ¡Suscríbete! Por estas cosas me paga Jonah un buen dinerito. ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! Verás, le dije a Jimmy que las telarañas no te salen del culo! ¡No! 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 Una ventana muy chula, pero siempre me da la impresión de que pasa algo extraño en este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Precioso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La fiesta es de mi y empezaré en breve. ¡Suscríbete! ¡Lo tengo! ¡Suscríbete! 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 Atención, tenemos un allanamiento en curso Necesitamos más unidades en el Lower East Side Esos tíos le ponen muchas ganas, pero no se saldrán con las otras ¿No sabéis llamar? No es justo No es justo ¡Vais a acabar en la cárcel! Seguro que tardáis tanto en salir como en entrar ahí El Confucius Plaza Podría irme bien su sabiduría ahora mismo El Puente de Will A todas las unidades, agresión en curso Estamos recibiendo avisos del Lower East Side Hay una agresión Tenemos que pagar ¿Queréis pelea? Es vuestro día de suerte No sabes con quién te metes Debemos calcular el presupuesto del año que viene La donación de Fisk Será un golpe No deberías, yo que sé, empezar haciendo algo Oye, mis esponjadas de ese traje son la leche ¿Eres el auténtico? ¿Eres el casas o están muy importante con esto? Oye, eres un regalo que a ti no se supera Le tienes que ciclar Bueno, es Fidderman Son como cucarachas, imposible librarse de ellos Es por aquí Es por aquí Es Fidderman Por aquí ¡Venga! A todas las unidades, tenemos un atraco a mano armada, respondan Ubicación Little Tokyo, cambio Caballeros, debo pedirles que abandonen el establecimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anda, un atraco a la vieja usanza, madre mía a los ochenta Chicos, sentaos, que ya viene un furgón cómodo y muy lleno ¡Suscríbete al canal! ¡Lo hice! ¡Tengo una foto! ¡Spidey! ¿Puedo... Quizá... ¡Fingamos que esto no ha pasado! ¡No se puede hacer pesas! 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 ¡پ terms visionistas! Hola, Peter. Muy buenas. ¿Cómo va la partida? ¿Cómo parece que va? Voy ganando. Está para que lo encierren, Pete. Le estoy dando una paliza. Bueno, lo importante es pasárselo bien. Me lo paso bien, dándole para el pelo. En tus sueños, señorita. ¿Quieres jugar, Pete? Apostamos cacahuetes. Demasiado exquisito para mi gusto. Os lo dejo a vosotros. Hola, Pete. Creo que tu tía está atrás. Gracias. ¡Eh, Peter! ¿Qué? Pues dejarme caer. Hola, Martin. Siento llegar tarde. Llegas a tiempo. Manténla distraída mientras lo preparamos todo. De acuerdo. Aquí está mi tía favorita. Pete, menuda sorpresa. ¿Te he hecho una mano? Ah, sí, claro. Hay algunas cajas pesadas. No, no, no. O sea, es decir, todavía no. Es que he venido a... Solo quería hablar contigo. Vale. Vale. Peter, ¿tienes problemas? ¿Necesitas? ¿Necesitas dinero? No. Bueno, me he retrasado con el alquiler, pero no, no, estoy bien. Entonces, problemas de chicas. ¿Qué? ¡No! ¡Qué tontería! Aún espero que mejor te y tú os arregléis. Es una buena chica. Lo es, pero... Vosotros tendríais unos hijos preciosos. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, cuéntamelo. Estos últimos años, ayudándome con las facturas y trabajando aquí, sacrificando tantas cosas y sin pedir nada. Ojalá hubiera más gente como tú en el mundo. Tienes razón. Hace cinco años llegaste aquí y me dijiste que te inspiré ayudando a otros. Ahora eres tú la que me inspira. Gracias, May, por todo. Porque sigamos trabajando juntos. Gracias. Gracias por organizar todo esto. No, ojalá pudiera hacer más. Bueno, May siempre dice, si ayudas a alguien... Los ayudas a todos. Quizá May debería ir al ayuntamiento a hablar con el alcalde. Oh, debo irme. Gracias otra vez por la fiesta y todo. Significa mucho, en serio. Tengo un mensaje de Yuri. Debería escucharlo fuera. Tengo que irme antes de que mis hijos se enteren. Eh, Pete, me alegro de verte. Igualmente. Peter, ¿verdad? Tu tía ha ido enseñando tus fotos de bebé. Gloria, soy nueva aquí. Spiderman me trajo hasta este sitio. Ah, claro. O sea, fantástico. ¿Qué te parece? Son buena gente. Quizá me quede. Por un tiempo. Si puedo hacer algo para ayudar, solo tienes que decirlo. Tengo un mensaje de Yuri. Oye, acaba de saltar la alarma de la casa de subastas donde venden las propiedades de Fisk. ¿Podrías comprobarlo? ¿Sin jaleo? No quiero sacar las cosas de madre, si no es nada. Las propiedades de Fisk. Interesante. A saber que tenía Kimping guardado bajo el colchón. ¡No! ¡No! ¡Vamos! Ya tuve que ir al laboratorio Perdón No te disculpes Quería decirte cuánto significa para mí lo que dijiste Siempre me pregunto si estoy haciendo lo correcto contigo Pues no te lo preguntes Tras perder a mis padres y al tío Ben Debería desmoronar un millón de veces de no ser Bueno, el sentimiento es mutuo, Peter ¡Ahí va! Hey, no... no sé qué decir Aún creo que el señor Lee necesita ayudar Tengo que irme, nos vemos pronto, cielo Te quiero Y yo a ti Let's go Es todo bien, Spidey. No te preocupes. Agentes, respondan. Tenemos un 10-10. Venta de narcóticos. Solicitamos más agentes en Times Square. Cambio. No te preocupes. Y un atraco. ¿Quién quiere una foto? ¿Quién quiere una foto? ¿Quién quiere una foto? Cualquier atracador de pacotillas se cree que es el próximo Wilson Fisk. Bueno, pues a la cárcel. Gracias. Siempre creí que Fisk me protegería. Me equivoco. Sí, 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 sí. A todas las unidades nos informan de un atraco a mano armada. Reúnense en la Gran Central Cambio. No me equivoco. ¡Suscríbete! ¡Hay que apoyar el pequeño comercio! ¡No atracarlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Spidey! ¡Sí! ¿Habéis visto eso? Obra maestra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vuelen 4 y me lo digo a mí mismo Vuelen 4 y me lo digo a mí mismo Vuelen 4 y me lo digo a mí mismo Me pregunto si al rey T'Challa le mordería una pantera radial Es un tío duro, pero eso tiene que doler Me encanta Me pregunto si al rey T'Challa le mordería una pantera Perfecto Me pregunto si al rey T'Challa le mordería una pantera Me pregunto si al rey T'Challa le mordería una pantera Me pregunto si al rey T'Challa le mordería una pantera Me pregunto si al rey T'Challa le mordería una pantera Me pregunto si al rey T'Challa le mordería una pantera Me pregunto si al rey T'Challa le mordería una pantera Me pregunto si al rey T'Challa le mordería una pantera Me pregunto si al rey T'Challa le mordería una pantera Me pregunto si al rey T'Challa le mordería una pantera Me pregunto si al rey T'Challa le mordería una pantera ¡Suscríbete! 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 ¡Se parecen ahora! ¡Hola! ¡Hay que pararle! ¡Yo subí a alguien! De repente no hay nadie aquí. Es Spiderman. Vale, estábamos preparados. ¡Derribadle! ¿Pero de qué está hecho esto? ¡Atención! ¡Refuerzos! ¡Cuánta lealtad por un tío que está en la cárcel! ¿Qué mierda es esto? ¿Cómo paramos a este sello? ¡Alejad! ¡Eh! ¡Recién llegados! ¿Sabéis que hay que poner un bote en esta fiesta? ¡En serio! ¡Que ando corto de pasta! ¡Ya es mío! Spiderman, acabo de comprobar que en este distrito se han falsificado operaciones. ¿Falsificado? Eso es un arte en extinción. Intentaré extinguirlo del todo. ¡Alejad! 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 ¡Irenia Davis! ¡Alejad! ¡Pero a ver qué sabes hacer! ¡Alejad! ¡Acabamos con esto! Feinado, sorteras y demasiada colonia. ¡Sip! ¡Más matones de pis! ¡Que alguien le dispare! ¿Refuerzos? ¡Willy ha dicho que podéis tomaros el día libre! ¡Lo prometo! ¡Abridle la cabeza! ¡Estoy en modo parte bocas! ¡Bajos! ¡No lo veo, gente! ¡No lo veo! ¡Ey, con esto! ¡A ver qué sabes! ¡Me está enredando! ¡Esto lo solucionará! ¡Basta aquí de una vez! ¡No lo veo! ¡Atención! ¡Todo ya está tranquilo por aquí, Yuri! ¡Genial! Otra vía de ingresos que Wilson Fisk no podrá usar para pagar a sus abogados. ¡Nos vemos! ¡No lo veo! ¡Bajos! ¡No lo veo! ¡No os vemos! ¡Bajos! ¡Gracias! ¡Aven! ¡Maldito! ¡No lo veo! ¡No lo veo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira por dónde. La mitad de las torres ya están activas. Cuando Spider Polly está al acecho, contra viento y marea, el trabajo queda... No, 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 no. Nunca lo admitirá. Pero a la jefa le mola Spider Polly. Su despreocupada indiferencia por el procedimiento es un soplo de aire... Algún día recapacitará. No. 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 ¡Ahhh! ¡Sois como Kingpins pequeñitos en formación! ¡Qué adorable! ¡Combierta! ¡Vale! ¡Espienza a creer que vamos perdiendo! Nada te carga las pilas como desbaratar una venta de drogas. Le mandaré la ubicación a Yuri. La poli llegará enseguida. 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 Atención. Civiles necesitan ayuda tras una colisión grave. Agente en las inmediaciones acuda a Rosveig. La poli llegará enseguida. 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 Los responsables deben de estar cerca. Tengo que encontrarlos y detenerlos. La poli llegará enseguida. 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 La poli llegará enseguida en Countdown. ¡Suscríbete al canal! 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 A todas las unidades tenemos un 10-34, los sospechosos podrían ir armados. Necesitamos agentes en Rosevale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Le mandaré la ubicación a Yuri. La poli llegará enseguida. ¡Se magnifica! ¡Bien! Me había olvidado de mi amor por la fotografía. 10-80, repito, agentes en plena persecución. Solicitamos refuerzos en Forsyth. Respondan. Prepárense, señores, porque esto es un bombazo. Tenemos al teléfono a una señora cuyo marido fue secuestrado por Spiderman. ¿Qué? ¡No! Se equivoca. Mi marido fue secuestrado por unos delincuentes que lo metieron en el maletero de un coche. Spiderman lo encontró y lo sacó. Y detuvo a los criminales cuando volvieron. Disculpe, señora, no escuché esa última parte por culpa de la incompetencia de mi becario. Rick sabe, por supuesto, que es posible que Spiderman organizase el secuestro para poder salvar a su marido y hacerse con la gloria. Parece demasiado trabajo cuando puede limitarse a impedir delitos de verdad. Este es un callejón sin salida. Mis mejores deseos para usted y su marido, señora. ¡Jarer! Pon los anuncios y luego despídete y vuelve a contratarte antes de que acaben. Y que sepas que tu trabajo vende de un hilo. Si te pagase, te reduciría el sueldo. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Se te tiene que ir mucho la pinza para atracar una tienda en la ciudad protegida por Spiderman. Me piro antes de que venga la poli. Nunca sé cómo van a reaccionar antes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso no me paga! ¡Deterraré el pico para siempre! Algo no va bien. ¡Es Spiderman! ¡Ya! ¡Sobre herido! ¿Llegan más? ¡Lo siento, pero se nos han acabado los donuts de regalo! ¡Mierda! ¡Mantenedlo en el suelo! ¡A mí, déjame! ¡Un regalo del jefe! ¡Tíos, calma! ¡Las ofertas del Black Friday no son hasta noviembre! ¡Machita! ¡A mí, déjame! 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 ¡Spiderman, esa obra ha recibido Hormikon como para construir dos rascacielos! ¡Espera que lo adivino! ¡Hay drogas ocultas en la mezcla! ¡Esa es mi hipótesis! ¡Pero necesitamos la prueba que la corrobore! ¡Yo te la doy! ¡Es tu funeral! ¡Pilla! ¡Atención! ¡Sí, lo tengo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.